Buah. Buah. ¿Qué se puede encontrar en una guantera? Drogas, armas. Evidentemente, en una película, al abrir una guantera, tiene que haber una pistola. En una guantera puedes meter de todo. Preservativos. En mi coche, realmente, nada. Caramelos. Eso puede ser hasta el trastero de alguien, ¿sabes? Memorias. Un muñeco Mazinger Z, tío. Papel higiénico. La famosa bolsa de chetos que no te has acabado. Cartas. Yo llevo los papeles, nada más. Todo. Es muy curioso entrar en los coches de los demás. O sea, que puede haber de todo. Mira, suelta el teléfono. Ya está, se acabó. ¿Qué hace? Uy, ya coño, que me están llamando, joder. ¿Qué pasa, monstruo? Dirigida por Alex de la Iglesia. 28 de octubre solo en Cines.